Bien. ¿Señor Carter? ¿Señor B. Johnson? ¿Señor Nixon? Bueno, lo siento, Johnny. No llegaste a ser presidente. ¡No soy un canalla! ¡Rock and roll! ¡Todo el mundo quieto! ¡Muy bien! ¡Vuelve al piso! ¡Ahora! ¡Vamos a ver esto! ¡Avén, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelve al piso! ¡Yo te quedaré con su arma! ¡No, yo! ¡Al piso! ¿Cuál es su problema? ¡Le volaré los sesos si no lo hace! Es muy divertido, ¿verdad, amigo? ¡Mira! Estamos en televisión. ¡No sonríe! ¡Es difícil jugar al FBI ahora, eh! ¿Por qué no tomas el maldito dinero y salimos de aquí? ¡Nadie se mueva! ¡Cabeza abajo y mirada abajo! ¡Buenas tardes, damas y caballeros! ¡Me permiten su atención, por favor! Somos los expresidentes y, como pueden ver, estamos asaltando su banco. Y con un poco de cooperación, no tendré que volarles sus cabezas. Necesito un par de minutos de sus vidas y nos iremos. ¡Señor Nixon, vaya a la bóveda! ¡Ah, usted, señorita Jennings, sería tan amable de abrir la bóveda a mi asociado ahora! El señor Dugan tiene las llaves. ¿Por qué vamos a la bóveda? ¡Nunca antes hemos entrado! ¡Solo, hazlo! ¡Señor Johnson, vaya con él! ¡Saquearemos la bóveda! ¡Hazlo! ¿Quién es el señor Dugan? ¿Quién? ¡Señor Dugan! ¿Quiere abrir la bóveda o desea que lo haga yo? ¡Haz lo que te ordenen, Terry! ¡Tome las malditas llaves! ¡Muérase! ¡Abra la puerta! ¡Ábrala o le huele la cabeza! ¡Deprisa, deprisa, móvase! ¡Ábrala de una vez! ¿Correcto? Muy bien. ¡Ve atrás! ¡Solo billetes grandes! ¡Hay muchos en la bóveda! ¡Está bien! ¡Mala idea! ¡Ponga su cabeza en el piso! ¡No me mire! ¡Están abusando, amigo! ¡Están violando sus propias reglas! ¡Jimmy, ¿cómo vamos? ¡65! ¿Qué está pasando? ¡No te preocupes, amigo! ¡Todo bien! ¡Estupendo! ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Date prisa! ¡Debemos irnos! ¡Vámonos ya! ¡Muévete! ¡Agente federal en misión! ¡Ú andres! ¡ nieto, ave trillion! ¡Ah...! 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 ¡Ay,öm,ados! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Sólo soporta, hermano! ¡Tienes que soportar! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Sólo soporta, hermano! ¡Tienes que soportar, amigo! ¡No! ¡No! ¿Acaso te has vuelto loco? ¿Qué pasa contigo? ¿Eso es lo que quieres? ¿Lograste lo que querías? ¡Deprisa! ¡No podemos llevarlo con nosotros! ¡Vámonos! ¡No! ¡Gracias!